saludos amigos y colegas musicales gracias por visitar mi canal yo es sabrosé la herramienta educativa para ti hoy no visita dos talentosos bajistas muy jóvenes como lo son bruce juan capaza y georgie jiménez sabrosé y la invitación como esta la cosa muchacho fuente tranquilo acá pucha agradecido por la invitación tú sabes que siempre vamos a estar ahí entre nosotros con yori también yo soy acá del callao no mi familia pucha también mi papá mi mamá de callao mis abuelos y el norte de puno bueno yo soy de venezuela caracas nacido y criado en mi país hermoso eso y donde estudiar lo que es este primaria es este por acá acerca por la minca por minca ok en un colegio y por el barrio no por la zona secundaria también y la música música estudie primero con mi papá y bueno profesionalmente estudie como en la escuela nacional josé maría herguez que lo he dejado en el samba y no pienso retomarlo y tú yorkie cuando en donde realizaste tus estudios bueno yo soy producto de la sinfónica de venezuela del sistema de orquesta de venezuela este primero era violinista yo fui violinista ya de ahí en el transcurso de los no sé de 13 años 14 años me empezó a gustar el bajo y bueno este le dije a mi padre usted que te quería agarrar el bajo entonces con los contactos de mi padre ya ya me puse a estudiar el bajo pues de los 13 14 años quiénes fueron sus profesores del grupo mi primer profesor fue mi papá en la música fue mi papá aprendí muy chico primero este me enseñó lo que fue cajón percusión de muy niño de cinco años seis años de ahí este flauta dulce y de ahí guitarra o sea tocaba yo bueno si él me enseñó es multi instrumentista no me culpó eso y por ahí que él también como es guitarrista de profesión alternamos no guitarra bajo ahí nació el amor por el bajo el amor por el bajo sí un ensayo ahí no practicando escalitas no escucha mejor este ya vengo no me dejo el bajo y yo lo agarre y ya me gustó y yo lo agarraste ya y tú york y tu profesor bueno este en el bajo un profesor llamado elio torres que me padrino también y bueno aprendiendo también de diversos bajistas pues este mandinga julito antillano mortadello me entiende que o sea no fueron mis profesores como tal pero siempre me dieron ese ese clip y claro conozco también un poco de percusión gracias a mi papá también y bueno aprendiendo viendo porque este sinceramente no no soy percusionista pero me gusta la percusión o sea sé de ritmo sé cuando algo está bien cuando lo está mal y para que sepa es que no quería que él fuera percusionista esa era la cosa que no quería que fuera percusionista y bueno lo metí en el sistema de orquesta y a qué edad empezaron ustedes ya sea a estudiar o a sentir pasión por la música bueno yo era muy pequeño no mi papá tenía una orquesta que era con sus hermanos no y yo era muy pequeño ahí para en los ensayos en los ensayos no cada vez que había un descanso o algo así aprovechaba para tocar los instrumentos y todo eso no y desde ahí empezó mi amor por la música no ya más adelante ya me empezó a enseñar él no y ya escalaba no por ejemplo este entrega orquestando que es un como el sistema en venezuela ok claro algo en ministerio acá ok que es este gratuito y aprendí con trabajo lo que es con trabajo y ya de ahí a la parte este ingresé también a la escuela en guitarra y bueno desde pequeño o sea siempre en mi casa siempre ha estado la música con mi papá es músico y siempre ha estado como que esa el timbal la conga me entiendes ese peor que se que suena por ahí entonces pero no bueno y bueno eso fue mi mi o sea mi motivación fue mi papá ok cuáles son las que te han tocado las que más o menos me acuerdo por ahí son de calibre que por ahí no este manolín el pelotero jaraneros la selecta y último que ahora estoy con con mb pues con mb ok del artista mejor y tú y yo bueno he tocado con con varias orquestas aquí del perú he tocado con varias orquestas en yo he tocado con renzo apadilla he tocado con la selecta que le he hecho su prensa a bruce este con son de calibre que bruce va y entró me empieza a llamar a mí o sea ya para acá ya para acá y ahorita que estoy tocando con cesar vega ok y en venezuela bueno en venezuela tuve no tuve una una larga trayectoria porque o sea empecé a tocar bajo de 34 años antes de venirme para acá y toqué con dimensión latina con menudo y su orquesta que le hacía homenaje a tú a práctico cora que se llama el nombre de mí también pero mira ahí acompañamiento acompañamiento internacionales se han apoyamiento el único que me acuerdo por qué han sido poco este para charly carlón alcalde al lado de albano claro este que fue con la selecta sí pero ya ahí de ahí ya no no podía mucho porque o sea por la agenda de que manejaba B&B ya no podía aceptar entonces ya se me complica hasta que me acuerdo esa orquesta no permite mucho que dejen suplente? ajá, trabaja pues trabaja lo que pasa es que maneja horario fijo ok, es difícil es uno de los requisitos si va a estar en la orquesta no quiero que me mande suplente claro o sea puede mandar suplente por algo extraemos, claro y tu y Ori? no bueno yo si he hecho varios acompañamientos este, Toni Vega David Pavón Maestro Héctor Tricocchi que hace poco murió este Uli González Pupi Santiago he hecho Manolo Lescano que más? he hecho varios, no me acuerdo pero si he hecho Maero Ruiz, Demaro Eri Franceschi he hecho varios gracias a ellos Eri y de Venezuela este bueno artistas nacionales de allá pues como mmmm Eucari Frederic Coco El Conde artista nacional Ildemaro Eri Franceschi nuevamente Wui 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 Busnego bueno mira quien le fueron sus bajistas de referencia? a que un TV a que un TV a que un TV a que un TV lo que es la salsa Salvador Cuevas Salvador Cuevas Rubén Rodríguez que es famoso José Gasmey Andy González este Eddie Eddie Guagua Rivera este y por ahí que se me están pasando bueno yo fui más como este en el sentido del baby pues estoy enamorando un poco más de bajo electrico este más del baby pues Pedro Pérez este Papo Valentín que era un bajista que tocaba con tocó con diversas orquestas Gasmey que es el papá de Dianuel Dianuel el guetonero este y me entiendes esos fueron como que mis mis pilares me entiendes de afuera de de Venezuela Mandinga o sea siempre lo más nombrado fue Mandinga Mortadelo Julito mi padrino Elio Torres me entiendes que fueron como que esos esos pilares que uno ve para aprender ok y de la actualidad si acá en Perú este bastante por ejemplo Felipe Pumarada que también ha sido mi profesor eh también te saluda claro por supuesto director musical varios años de Eva Young ok Mariano Lee Mariano Lee este Luis Linares este Oscar Guaranga que también es es un maestro este no no he tenido el placer de tomar clases con él pero si este me ha enseñado algunas cosas indirectamente no he aprendido muchas cosas de él Cesar Ijar Cesar Tumen que que está en Camagüey no y Cesar Ijar está independiente no que trabaja con varios artistas y yo he aprendido mucho de todos ellos señor y de aquí de Perú bueno en realidad no he recibido clase aquí con bajistas peruanos no pero o sea este a nivel musical me gusta este Alberto que toca con Zapero con Tumbe el mismo Bruce Cesar Ijar ¿me entiendes? o sea no no es que he recibido clase con ellos pero me gusta la manera como tocan ¿me entiendes? entonces siempre uno aprende uno aprende de de lo más mínimo siempre uno aprende uno escucha y o sea esos fueron como lo que más me llaman la atención de Yori también me aprende mucho los dos siempre que que nos encontramos ay préstame el baby toma ahí lo parte lo parte lo parte toma 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 mira este que le iba a decir usted este usted es tan bonita como cotizado aquí en por decirlo de alguna forma claro aquí en Lima pero cotizado eso ha debido a que él más más que yo no ya quisiera acertar también este todo lo que él me manda porque a veces él no puede ¿no? y a él quiere que yo le haga su prensa y así yo tampoco puedo ¿no? pero eh acá el hombre tiene más chama que uno no no acapara todo no falta gracias a Dios no pero este acá bueno creo que ambos este hemos empezado muy pequeños ¿no? y la música siempre ha estado de siempre de siempre ¿no? y eso eso nos ha servido mucho pues ¿no? de nuestros padres para así más adelante este ahí avanzando claro reforzarlo ¿no? y mantenerlo con la música siempre hay que mantenerse claro si no deja de estudiar hice dos días tres días quedan sin estudiar sí claro ¿qué diferencia tiene un bajo eléctrico o el que le dicen bajo de pecho a un baby? ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la ventada? la desventada para empezar el sonido el 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 baby el bajo de pecho el o el bajo eléctrico ¿no? tiene un sonido más este diferente ¿sí? sí es diferente o sea el diferente la manera de tocar también claro el baby es un poco como que más más peso ¿no? tiene un poquito más de peso que el que el bajo eléctrico pero el bajo eléctrico tiene más este más claridad se podría decir ¿no? las notas más agudas se pueden escuchar un poquito más claro ¿no? pero bueno o sea ambos se escuchan pero es un poco más nítido también o sea también yo digo que te ayuda a los trastes ¿me entiendes? claro en el bajo eléctrico tiene o sea tiene los trastes ahí que son guías ¿me entiendes? en el baby no porque son lisas ¿me entiendes? entonces tiene más de precisión más de precisión como el trombón el violín o sea exactamente que son más de precisión mira y cuál es la desventaja y la desventaja que tiene los bajos de 5 cuerdas a 6 cuerdas a los de 4 cuerdas yo creo que bajo de 5 o 6 cuerdas más allá de desventajas que tenga es más en qué genero lo usan ¿no? porque hay algunos que sirven para tal genero por ejemplo el de 6 cuerdas lo usan bastante para el merengue para el merengue para el merengue ¿no? este o también usan de 5 y no creo que es desventaja claro es como que más una ayuda ¿me entiendes? porque es un recurso más claro ¿me entiendes? es una cuerda más una cuerda que no hace una cuerda o una cuerda más que tiene claro ¿me entiendes? entonces son como que más de octavas ¿me entiendes? este octava abajo a veces no hay necesidad de ir tan abajo simplemente la última cuerda ya la tienes acá ahí ¿me entiendes? de bajar a position la haces aquí mismo claro tiene todo más cómodo todo más cómodo exactamente es una comodidad mira este producciones así ¿qué tiene? ahora último he estado haciendo unas producciones con mi papá la primera que hice fue este para navidad que fue en pandemia que eran villancicos villancicos trabajando con niños los niños cantores del callao se llaman y también posteriormente a eso hice unas un par de temas creo que eran 6 por ahí este de misa canciones de misa este adaptados con géneros peruanos ¿no? o sea esa es la producción que tienen claro estábamos armando ya está armada pues no solamente es cuestión de trabajar ¿no? de ellos ni yo bueno yo no este tengo dos sencillos que la vea este en Venezuela como Giorgi Jiménez su orquesta tenía una orquesta y o sea lo dejé congelado como quien dice por tuve que salir del país y esas cosas pues pero las estamos retomando vamos a retomar otra vez esos dos promocionales y bueno con el favor de Dios con el favor de Dios y la vida y cuéntame lo del TikTok y las cosas ah bueno esa es otra faceta esa es otra faceta no me gusta pues me gusta o sea en el sentido de que soy muy muy dado con la gente ¿me entiendes? me gusta que la gente se ría ¿me entiendes? siempre estar como que en ese en ese confort ser cómico ser payaso no y me gusta eso pues entonces hago mis videos de risa ¿me entiendes? y la gente me comenta no es que lo hago por algo beneficioso porque en verdad no es algo beneficioso es porque me gusta si ¿me entiendes? soy así entonces como que hasta guardándome lo subo a las redes y la gente ya le gusta esas cosas hay que hay que escuchar la propuesta que tiene César Mambo César Mambo me está invitando para por unos cómicos mira proyecto a a futuro a futuro estoy ahora pensando bueno retomar la la carrera que tenía que dejé pausada con la escuela y más adelante también estudiar ingeniería sonido ok que me va a servir bastante ¿no? que va con la carrera claro va con la mano eres arreglista ¿no? claro hago transcripciones arreglos por ahí que hago para mí también mis arreglos ok ya saben ¿a qué número pueden buscar a Brun? aquí abajo es a Brun acá ¿a qué número Brun? mi número 914-739-916-8 ok ahí le hacemos 5 arreglos y le cobramos 1 ahí está y tu proyecto Jordi bueno este vamos a hacer una producción con mi padre este unos temas covers invitando a a diversos músicos diversos artistas cantantes ¿me entiendes? entonces como que para formar este una buena producción ¿no? una buena producción para ponerla para la mesa ok ¿cuáles son las experiencias o la vivencia que le dan a la música? en este poco tiempo porque son jóvenes claro normal que tienen bastante tiempo pero porque empezaron desde niños la buena o la mala bueno buena y mala no la buena no la buena no vamos a tener cosas negativas cosas positivas las buenas las buenas que he podido conocer prácticamente todo el Perú eso sí gracias a la música me he podido ir casi en la selva en la sierra toda la cosa ¿con la ganancia de la música o? nooo jajajaja exactamente el tiempo nos queda corto aprovechamos y conocemos lo que se puede poco tiempo claro ¿y tú y Orish? bueno yo este gracias a la música de mis experiencias han sido acompañar artistas ¿me entiendes? quizás cuando uno estaba pequeño no las he escuchado y uno decía bueno ¿cuándo yo conoceré a él? ¿cuándo lo acompañaré? y gracias a la música he logrado todo eso esos pocos o muchos pasos ¿me entiendes? ok ¿cuáles son los conocimientos que ve los principales conocimientos para ustedes que debe tener un bajista? un bajista yo creo que en todo género siempre va a servir las triadas ¿no? lo que es una tónica una tercera una quinta poder acompañar con eso o hasta una octava ¿no? eso siempre va a servir como base escala ¿no? para poder este qué se yo solear ¿no? y etc bueno yo me voy más este en el sentido de escuchar música ¿me entiendes? que escuchen diversos géneros diversos bajistas ¿me entiendes? porque todos pueden tocar lo mismo pero cada quien tiene un corazón diferente ¿me entiendes? entonces podemos tocar lo mismo pero él quizás le añade algo una triada o una octava y yo puedo tocarlo algo lineal ¿me entiendes? entonces es bueno saber ¿me entiendes? diferenciar escuchar el tumbado el swing eso de que tienen los bajistas ah bueno eso te lo estoy diciendo en el sentido de escuchar ¿me entiendes? eso Philly es que es por eso más que todo escuchar también analizar ¿no? por qué hacer por qué lo hizo exactamente cómo va con la percusión con la conga el timbal exactamente el bajo el bajo va con la percusión bueno también bueno que el bajista sepa de percusión ¿me entiendes? o sea no es que toque no que toque si toca chévere pero que conozca ¿me entiendes? que conozca una base que conozca cuando la conga también entonces eso te va a ayudar en el sentido de cuando dices no la orquesta está amarrada es por eso ¿me entiendes? la percusión está y el bajo le da esa base ese apoyo ¿me entiendes? entonces eso esa es mi opinión pues al iniciar este y eso lo han aprendido ustedes mediante los años porque yo empecé en la salsa con poco conocimiento más allá con todos los músicos que he podido compartir en la percusión él aprendió bastante la clave ¿no? cosas que me decían oye acá va esto acá tienes que sentar acá y yo tomaba en cuenta todo eso bueno yo lo he aprendido de mi padre que es percusionista y me ha dicho de aquí para allá hay muchos hay muchos que no le gustan nada hay muchos que se molestan cuando le dicen claro yo siempre lo tomo a bien ¿no? porque eso es para que uno mejore dependiendo también como te lo dicen ¿me entiendes? porque si es una crítica constructiva tú la vas a agarrar de la mejor manera si te dicen ya va ya va así no es así no es así no se dice claro siempre hay manera hay manera de decir las cosas bonitas hacer un reclamo pero con buenas palabras claro inteligentemente como quien dice un consejo constructivo sería la palabra bueno muchachos ¿qué consejos le dan a los jóvenes que se están iniciando en esto? bueno ustedes son jóvenes repito pero empezaron de muy temprana edad y bueno ya tienen experiencia como quien dice ¿qué consejos le dan a ustedes? como dice acá mi compara Georgie este escuchar bastante música claro todos los géneros todos los géneros porque eso no va a servir por ejemplo a mí me sirve o bien me llaman para salsa o bien me llaman para cumbia o bien me llaman para timba claro para cualquier género o este festejo música peruana o latinoamericana siempre me va a servir escuchar bastante música bastante música la música universal claro o sea escuchar música y y escuchar consejos también es lo es lo que también te fortalece ¿me entiendes? porque quizás tú puedes aprender mucho saber mucho pero si no escuchas decir mira puedes hacer esto aquí la mente no se te abre ¿me entiendes? y no te te nutre y la calle también y la calle la calle es lo principal la calle te dice te dice de todo vas para allá vas para acá sí porque muchos piensan que no lo es tuyo ok pero el problema está ahí en la tarima o sea ¿cómo van a resolver ese tema? ¿cómo van a resolver ese tema? la tarima exactamente a veces no hay ni papeles no ¿usted sabe esto? no bueno vamos a tocarla entonces esas son cosas que hay que tener repertorio repertorio de guataca como quien dice y bueno y la lectura y la lectura bueno muchachos ya estamos llegando a la coda ya falta un poco con pase para terminar el tema así que sus redes sociales me pueden encontrar en facebook como bruce guancapasa instagram bruce guancapasa flores nada más y el mío este en facebook georgie jiménez en instagram en tiktok en youtube georgie andro así georgie andro y bueno también hacer una invitación a todos los colegas músicos este percusionista bueno músico en general este a esta nueva iniciativa que está haciendo mi padre en en apoyar en las entrevistas pues no para nosotros a conocer porque así nomás este no nos conocen o sea oye este tal orquesta está sonando pero no saben quienes son solamente los de adelante pues entonces no 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 ven el la orquesta como tal ¿me entiendes? solamente no conocen la orquesta entonces es una invitación bueno gente verdad este muchísimas gracias Burur muchísimas gracias Jeorgie así que espero su comentario su sugerencia que es muy importante para nosotros y sabrosay aplausos 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 aplausos